Este es el segundo video de la serie sobre comandos Linux, comandos básicos de Linux. En el video anterior se explicaron los comandos para movernos por el sistema de archivos de Linux sin modificar nada. En cambio, ahora sí vamos a crear, copiar y borrar archivos y directorios. De antemano no me hago responsable si borramos algo que no debemos. Por supuesto, intentaré explicar lo mejor posible. Antes de empezar, en el video anterior olvidé mencionar un tip muy importante en la terminal de comandos o en el emulador de terminal. Fue un poco a propósito, pero debí explicarlo de primero pues ayuda muchísimo cuando estamos en la terminal de comandos. Digo que fue a propósito porque quería hacer el primer video con calma y explicarlo todo paso a paso. Y este tip hace que escribamos los comandos mucho más rápido y casi sin errores. Es el uso de la tecla del tabulador o el tab la que está al lado de la letra Q o arriba de la tecla del bloqueo de mayúsculas. Lo mejor es explicarlo con un ejemplo. Ok, estoy de nuevo en Linux Mint y voy a abrir el emulador de terminal. Ok, perfecto. Entonces, si por ejemplo yo quiero ir al directorio slash etc slash default slash group d, que es el directorio en que nos quedamos en el video anterior, inicialmente yo tendría que escribir todo esto, que sería cd espacio slash etc slash default slash group.d y aquí entonces daría enter y si doy entonces el comando pwd estoy ya en el directorio slash etc slash default slash group d. Ok, pero voy a volver nuevamente a la carpeta del home y voy a dar Ok, estoy nuevamente en la carpeta del home de mi usuario. Puedo escribir el comando cd de la siguiente forma. Entonces, yo empezaré a escribir cd espacio slash y la primera letra que voy a escribir es la e y luego voy a escribir tab. Pulso tab. Perfecto. Y observen que se completó la palabra etc. Perfecto. Ahora escribiría la d que sería para empezar a escribir default y vuelvo nuevamente a pulsar tab. Observen que no pasa nada o no se completa la palabra default. Ahora, si yo doy otro tab, me van a aparecer todos estos directorios o todos estos nombres que son los nombres que empiezan por d. dbose, dconf, dhcp, dkms y por supuesto tiene que estar default. Y vuelve a aparecer el comando que estoy escribiendo. Es decir, no se ha completado el comando o no he dado enter y yo puedo seguir escribiendo. Por ejemplo, yo escribiría la e y vuelvo a dar nuevamente tab. Esto significa que aún quedan opciones porque si vuelvo a dar un segundo tab, observen que todavía queda pendiente o quedan dos posibles opciones que serían default o devmod. Eso significa que si yo doy la F, la única opción posible es completar el comando con el tab y se completaría ahora sí con default. Entonces daría tab y ya entonces se completa default y haría exactamente lo mismo dando la G y enter y observen que ya el comando es... Obviamente lo estoy explicando paso a paso, pero es realmente rápido de hacer. Lo haría nuevamente. CD. Aquí dejaría CD slash E slash default group. Es mucho más rápido de completar. Ok. Esta característica es excelente, pues evita que cometamos errores. Por ejemplo, si yo intento hacer esto, CD etc slash default. En teoría, si empiezo a dar tab, no importa cuántos tab haga o cuántos tab dé, nunca se va a completar porque he cometido un error y es que al comienzo no escribí el primer slash. Es decir, esta carpeta en teoría no existe porque me faltó escribir el primer slash. Y ahora sí, aquí debería completarse. Pero ven, aquí ya está. Entonces, utilizar el tab es esencial porque primero es mucho más rápido y evita que yo cometa errores. El tab funciona para completar los comandos y los nombres de los directorios y de los archivos, pero no funciona para completar las opciones de los comandos, las que iban anteponiendo uno o dos guiones medio. Ok. Ahora sí vamos con el primer comando. Estoy en el home de mi usuario y entonces, si yo doy ls, aquí siguen las nueve carpetas que son las carpetas del home de mi usuario y aquí voy a crear una nueva carpeta o un directorio nuevo y esto lo hago con el comando mkdir. Entonces, daría mkdir y tengo que escribir mkdir espacio y el nombre del directorio que quiero crear. En teoría, esto es obvio, pero si yo solamente diera mkdir y enter, observen que aquí sale el mensaje que dice que falta un operando y esto es porque el comando mkdir necesita sí o sí un argumento, es decir, necesita el nombre del directorio que queremos crear. Ya sabemos que es un argumento que lo expliqué en detalle en el video anterior. Entonces, tengo que dar, por ejemplo, mkdir proyecto 1, mkdir espacio proyecto 1, enter y ahora no sale nada o no hay ningún mensaje. En Linux, en inglés dicen no news is good news. Es decir, que si no hay ningún mensaje significa que el comando se ejecutó. Aún no sabemos cómo, pero se ejecutó algo y que no arrejó ningún error. Entonces, tengo que dar nuevamente un ls y aquí tiene que estar aquí está el directorio o la carpeta proyecto 1. Hay otro detalle a tener en cuenta en la terminal de comandos. Si yo intento crear una segunda carpeta o un segundo directorio y le voy a llamar proyecto 2, pero la escribo de esta forma, mkdir espacio proyecto espacio 2 y escribí mkdir espacio proyecto espacio 2 y doy enter. Tampoco da ningún mensaje. Es decir, que si no hay mensaje es porque el comando se ejecutó. pero si yo doy un ls observen que aquí se crearon dos carpetas nuevas. Una carpeta que tiene el nombre de proyecto que sería esta de aquí y hay una segunda carpeta que sería la primera que tiene el nombre o el número 2 como nombre. Y esto es porque en la terminal de comandos si yo pongo un espacio le estoy diciendo al comando mkdir que cree dos carpetas. Una con el nombre proyecto y otra con el nombre 2. ¿Qué fue lo que hice aquí? mkdir espacio proyecto espacio 2. Si yo quisiera crear un directorio que tenga el nombre proyecto espacio 2, es decir, que el nombre contenga un espacio, yo tengo que escribir proyecto 2 entre comillas, bien sea comillas simples o comillas dobles. Entonces, yo tendría que hacer mkdir espacio comillas comillas dobles, por ejemplo, proyecto espacio 2 y cierro las comillas. Comillas dobles están arriba del número 2 y ahora sí, si doy un ls, aquí ya se creó una carpeta llamada proyecto 2. con comillas simples también funcionaría, por ejemplo, podría crear mkdir una comilla simple, proyecto 3, creemos, ok, funciona tanto con comillas simple o comilla doble. También hay otra forma y es que el espacio lo puedo escribir o ingresar o ingresar anteponiendo un backslash, pero prefiero la primera forma con las comillas, pero sería algo así, mkdir proyecto y aquí tendría que escribir el espacio, pero entonces tengo que escribir el backslash, que en mi caso está al lado del 1, con algr1, espacio, aquí ya escribí el espacio que le corresponde al nombre del proyecto y aquí voy a escribir por ejemplo 4 y así en teoría se va a crear el directorio proyecto 4. Si doy nuevamente un ls, vamos a limpiar, crear, ls, aquí tenemos entonces proyecto 2, 3 y este fue el nuevo que se creó, proyecto 4, una costumbre en linux o una costumbre sana en linux es que no deberíamos tener nombres de archivos o nombres de directorios con espacios, lo usual en linux es reemplazar los espacios bien sea con un guión medio o con un guión bajo o en ocasiones, es decir, un nombre de archivo que tenga varias palabras se suele usar las palabras, la primera palabra o la primera letra en mayúscula, entonces por ejemplo si yo quisiera crear el proyecto 5 daría mkdir proyecto guión medio o si quisiera guión bajo yo usualmente utilizo guión medio proyecto 5 este que está aquí sería como la forma que yo utilizo que yo creo los directorios y los archivos ok, a diferencia de ls en que veíamos que tenía muchas opciones que serían ls menos l ls menos a o ls menos a lh el comando mkdir tiene muy pocas opciones disponibles pues solamente queremos crear un directorio pero hay una opción que la utilizan mucho en los tutoriales y es mkdir menos p entonces para explicar esto voy a ingresar al proyecto 1 cd proyecto 1 si aquí doy un ls obviamente está vacío porque lo habíamos creado en el paso anterior ahora si yo escribo el siguiente comando que sería mkdir espacio tarea raya 1 slash subtarea raya 1 slash última y aquí era un enter observen que sale un error y dice mkdir no se puede crear el directorio tarea 1 etc 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 no existe el archivo o el directorio lo que yo quiero es crear una tarea llamada tarea 1 y dentro de esta una subcarpeta que se llamaría subtarea 1 y al final crearía otra subcarpeta que se llama última si yo lo doy de esta forma me va a dar un error yo tendría que primero crear el directorio tarea 1 y luego ingresar a este directorio y crear subtarea 1 e ingresar a esta etc etc pero si yo doy este comando con la opción menos p observen lo que hace ah bueno algo adicional que tenemos en linux aunque ya esto es común es que podemos dar flecha arriba nos va a aparecer el último comando que demos y nos podemos desplazar y si quisiéramos podríamos ir al comienzo con control a creo que es ya no recuerdo así control a iríamos al comienzo del comando y aquí daría mkdir creo que también había para movernos por cada palabra control f creo forward o al f al f si aunque al final uno nunca utiliza esto y solamente utiliza las flechas se demora un poco más pero casi nunca lo utiliza entonces voy a escribir el mismo comando mkdir pero le voy a dar la opción menos p y observen que ahora si no va a aparecer ningún error perfecto y si yo doy un ls aquí se creó la subcarpeta tarea 1 y si yo ingreso cd tarea 1 y doy un ls aquí se creó la subcarpeta subtarea 1 y de nuevo si ingreso y doy un ls aquí se creó la última carpeta que se llama última ok ya creamos una carpeta o directorio aunque realmente creamos varias carpetas el siguiente comando es el comando cp de copiar que sirve para copiar archivos y directorios entonces voy a volver nuevamente a dar un clear ok entonces si yo escribo cp y enter cp enter nuevamente me van a dar errores y aquí dice cp falta un archivo como argumento como explicaba en el video anterior algunos comandos necesitan uno o varios argumentos cp en particular necesita dos argumentos y es algo lógico porque necesitamos el primer argumento que sería el archivo de origen o el archivo que queremos copiar y el segundo argumento sería el destino que sería la carpeta donde queremos crear o copiar el archivo o si queremos cambiarle el nombre también funciona entonces lo primero que voy a hacer es ir a la carpeta de videos voy a dar un ls cd videos y aquí doy un ls entonces aquí tengo varios videos que he creado entonces lo que quiero copiar es este video 1 lo voy a copiar a la carpeta proyecto 1 que sería vamos a copiarlo a esta proyecto 1 entonces yo escribiría cp espacio ssr bit quiero el número 1 y tab observen que estoy completando con tab y aquí entonces la carpeta de destino a mí me gusta describir todo el toda la ruta completa que sería slash home slash mi usuario y aquí describiría proyecto 1 y aquí le daría entonces enter perfecto entonces ya se copió el primer video se copió aquí a proyecto 1 yo podría incluso dar un ls a este a este directorio sin tener que ir a ese directorio l daría un ls slash home slash linux proyecto 1 y enter y aquí ya está entonces el archivo y teníamos aquí la subcarpeta tarea 1 que la creamos en el comando anterior hay algo adicional que también aparece en los tutoriales y es que este nombre que está aquí slash home y el nombre de mi usuario se puede reemplazar por un símbolo y es el símbolo siguiente que es la virgulilla así se llama que es el símbolo que está arriba de la letra ñ entonces yo hubiera podido escribir o vamos a hacer lo mismo pero copiando tal vez el video número 2 entonces yo podría decir cpssr bit02 y en vez de escribir slash home slash linux en casa yo podría escribir este símbolo que está en mi caso está al gr y el número 4 slash y aquí escribiría proyecto 1 entonces esto que está aquí o este símbolo que es el símbolo de la ñ que en español es la virgulilla o en inglés le dicen la tilde o tilde este símbolo me va a reemplazar slash home slash linux en casa entonces le daría aquí enter y aquí ya se está copiando entonces el video 2 si yo doy nuevamente un ls aquí está se copió el video 1 y el video 2 en el primer video expliqué que esto que estaba aquí se denomina el prompt del usuario p-r-o se escribiría prompt esto que está aquí es el prompt y había explicado que esto que estaba aquí era el nombre del usuario esto sería el nombre del equipo y ya entendemos por qué aparece este pequeño símbolo que sería la virgulilla que significa que estoy en slash home slash mi usuario slash videos si yo diera un cd clear observen que aquí solamente aparece el símbolo el símbolo de la virgulilla y entonces significa que estamos en el home del usuario y el signo de pesos significa que estamos trabajando como un usuario normal es decir que mi usuario no es el root no es el administrador obviamente este prompt es fácil de configurar o de ajustar a nuestro gusto pero diría que esta es la forma que viene por defecto el home o el prompt de mi usuario ok si lo que queremos es copiar todo un directorio por ejemplo si queremos copiar voy a dar un ls si queremos copiar el directorio proyecto 1 el cual ya tiene por dentro varios archivos y varias subcarpetas y lo quiero copiar dentro de la carpeta por ejemplo proyecto 2 entonces yo tendría que hacer así cp espacio proyecto 1 espacio y entre comillas proyecto espacio 2 y cierro comillas cp de copiar el origen que sería quiero copiar el directorio proyecto 1 espacio al destino que sería proyecto 2 y está entre comillas dobles porque el nombre proyecto 2 tiene un espacio pero aquí me va a dar un pequeño error aquí dice cp menos r no está especificado y se está omitiendo el directorio proyecto 1 y lo que sucede es que si queremos copiar todo un directorio completo con el comando cp tenemos que utilizar la opción menos r menos r es de recursivo entonces yo tendría que haber dado cp espacio menos r espacio y ahora sí el origen sería el directorio que quiero copiar proyecto 1 y el destino sería proyecto 2 y entonces recuerdan que yo podría dar uno o más espacios para que lo veamos mejor cp menos r espacio proyecto 1 espacio proyecto 2 y enter ok y aquí entonces si doy un ls observen que aquí sigue el proyecto 1 porque lo que hice fue copiarlo es decir se copió el proyecto 1 pero no se borró y si voy aquí cd proyecto ya no recuerdo con este espacio 2 aquí dentro del proyecto 2 también se creó una copia de proyecto 1 entonces esto sería como una analogía de control c y control b es decir copiar y pegar pero el proyecto 1 de origen no se va a borrar en cambio existe la opción o el comando mb que serviría para mover para mover archivos y carpetas entonces voy a devolverme nuevamente cd ls voy a mover el proyecto 1 lo voy a mover por ejemplo dentro del proyecto 4 entonces sería mb proyecto 1 a pro